Permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, señor secretario, por el respeto que le tenemos en Movimiento Ciudadano. Por los años de haber seguido sus lecturas, me permito hablarle con toda franqueza. La intención política de un estado se concentra en sus decisiones presupuestales. No hay nada más político que destinar recursos a unos restándole a otros. Nada más político que canalizar miles de millones encarretonadas para obras del antojo personal. Y que a su vez restan el presupuesto a la salud pública, congelan recursos para los cuidados y dejan estancado el gasto educativo. Y por supuesto, no hay decisión política de mayor calado que desplazar muchos de los rubros del bienestar y de las instituciones democráticas para entregar ese dinero a las Fuerzas Armadas, ganadoras absolutas de esa otra gran decisión política de este sexenio, la militarización. Merced a presupuestos como el que discutimos estos días, México ha modificado a sus Fuerzas Armadas. Tenemos una corporación que maneja la mayor cantidad de recursos de los que jamás dispuso el ejército postrevolucionario mexicano y recipiente de 246 nuevas atribuciones que tendencialmente lo van colocando sobre el poder civil en los circuitos estratégicos del Estado. La seguridad pública, la política migratoria, la obra de infraestructura, los puertos, aeropuertos, las aduanas, exceptuándose de toda la obligación de transparencia y vigilancia social, esgrimiendo como pretexto permanente la seguridad nacional. Si algún cambio estructural y duradero expresan los presupuestos de la nación, ahora también en 2023, es el de una corporación castrense desplazando mucho de lo demás, erigiéndose ella, no los pobres ni los más pobres, como la verdadera prioridad del gobierno. Un solo dato, el crecimiento real del presupuesto militar, marina y guardia nacional entre 2018 y 2023 es de 44.4 por ciento en términos reales. No hay sector, agencia ni ramo con un aumento tan alto y ostensible. Por decisiones políticas como esta, tenemos un presupuesto que favorece a una corporación, pero no al crecimiento y tampoco al bienestar general. Por decisiones como esa, insisto, hoy tenemos un récord, el presupuesto con el menor espacio fiscal desde la gran crisis del 2008. Sumen pensiones, sumen las obras de estandarte y el pago de la deuda y tenemos poquísimos recursos para atender lo urgente y lo importante. Pero un menor gasto público disponible no es un problema del gobierno. Quienes acaban sufriendo son los ciudadanos que viven en carne propia, la caída en pedazos de los servicios públicos, como el metro de la Ciudad de México, el peligro latente de Laguna Verde, el retraso eterno del aeropuerto Benito Juárez, los servicios educativos, la vacunación o la dotación de medicinas. Esta es la realidad de su presupuesto, señor secretario, pero quizás lo peor no es el deterioro generalizado de nuestra vida colectiva, la opción austera por los servicios mediocres y la infraestructura astrosa, sino que en este presupuesto, precisamente este presupuesto de 2023, se está sellando ya la trayectoria inercial y perezosa de nuestra economía para el resto de la década. Actuaron y siguen actuando como si este país no hubiese vivido la peor caída del producto, del empleo y de la actividad económica en una de las tragedias humanas y sanitarias más inmensas y más imperdonables en un siglo. En un juego de autismo político y económico en 2020, 21, 22 y ahora en 23 fingen que aquí no sucedió una pandemia que mató a 750 mil compatriotas y se dan el lujo de reiterar sus cábalas, superávit primario y ninguna reforma fiscal. Para nosotros sigue siendo incomprensible recibir un presupuesto de tanta pasividad después de la profundidad y el sufrimiento vivido por la sociedad mexicana. No lo dice mi bancada ni ninguno de los feroces críticos de su gobierno, es el mismo Banco de México el que pronostica una expansión económica del 2 por ciento en el 2023 y hasta el resto de la década. Y eso, si nos va bien, va a alcanzar para crear abajo de 500 mil empleos, menos de la mitad de lo que necesitamos. Para ustedes, señor secretario, este problema no se ve, ni siquiera existe, hipnotizados con un modelo militar y de clientelas gigantescas en el que han embarcado al país. No calificamos de optimista el paquete económico 2023, lo calificamos como irreal, un artificio para complacer las expectativas de un presidente ensimismado y para modificar las partidas a su antojo cuando las premisas no se cumplan. Porque basta poner una simple mirada en la realidad para saber que los fundamentos están todos mal estimados, subrayo todos, el crecimiento esperado, la inflación, tasas de interés y la recaudación prevista, según la cual aumentaría en 360 mil millones en un solo año, porque mágicamente ya no será necesario el subsidio a las gasolinas. Gracias a no se sabe qué diosa afortunadas del destino capaz de detener la agresión rusa en Ucrania y las alzas en los tipos de interés del mundo, en otras palabras, este presupuesto se levanta sobre las premisas más improbables y a ratos inverosímil. Lo que está fuera de toda duda es el compromiso indeclinable de este gobierno, no con los más pobres, sino con el capital internacional, superávit primario, pase lo que pase, incluyendo una pandemia, equilibrio fiscal, aunque sea sobre alfileres, y fingir cuentas públicas sanas, aunque el estancamiento secular ya se haya implantado entre nosotros. Mientras tanto, el gasto en salud presenta un raquítico aumento del cuatro por ciento. El gasto en educación es el más bajo en 12 años como porcentaje del PIB. Como si el 19 de septiembre no hubiese advertido por tercera vez, los fondos para atender desastres naturales se han reducido en más de 70 por ciento. Lo que está en cuestión en este presupuesto es algo más que los ingresos y gastos del año que viene. En realidad, lo que se juega es la petrificación de una tendencia para el resto de la década, en la cual la riqueza per cápita seguirá disminuyendo, sin empleos y con un problema de pensiones ya inmanejable por las decisiones que estamos dejando de tomar el día de hoy. Con presupuestos como este y con políticas económicas tan recesivas y ortodoxas, vamos hacia un país de viejos pobres, que nunca tuvieron empleos dignos y recibieron salarios tan mal pagados que les impidió ahorrar y proteger su futuro. Hacia allá vamos, señor secretario, hacia ese país. La ansiedad y la inseguridad son por todas estas razones el signo de nuestra época, una sensación generalizada y persistente de que hemos perdido un mínimo control sobre el curso de nuestras vidas y de que las normas e instituciones de las que solíamos depender para nuestra estabilidad y prosperidad ya no están en posibilidades de amortiguar y ayudarnos a cruzar por el complejo pasaje de incertidumbre actual, ni las instituciones de salud, ni las de educación, ni las de seguridad. Estas han dejado de ser pilares de nuestra existencia colectiva, asesinadas lentamente por una austeridad sin sentido. Al renunciar al crecimiento, a la inversión y a los bienes públicos, nuestro país prosigue la marcha de un declive histórico que ya pagan y seguirán pagando las siguientes generaciones. Muchas gracias.